Santiago, ¿está el tiempo listo? Utópico está listo, y este público hermoso está listo, mano arriba. Conmigo cuenta en 3, 2, suéltala. ¡Oh, oh, 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 oh! En 3. ¡Yeah! Lejoré más rimas y ahora le va a dar la muerte. Soy yo el que te va a pegar más fuerte. En la final yo voy a ser el exponente. Tú ni cagando, si con el mau te cagas siempre. Con el mau te cagas siempre. ¿Qué me estás diciendo, Mitro? Le ganaste al mau, pero el dominique, el rap te venció. Así que ese es tu verdadero drama. Le ganas al mejor del mundo, pero todo el resto del mundo te gana. Todo el resto del mundo me gana. Vamos a ver si eso tú lo dices mañana. ¿Qué pasa, niño? No entraste en la grande liga. Nunca vas a ganar. Eso no pasará en tu vida. Eso no pasará en mi vida. Yo voy a dejarte allí como una perra porque no tienes la velocidad para arriba. Teorema, mira cómo lo voy a hacer porque la verdad yo te mando para afuera. Que de tu rima lo que no pensaste conmigo, así que di la verdad. Te voy a mandar yo ramera. Habla del asesino, es la primera. Se nota que sí, depende de su carrera. Así depende de su carrera. Teorema peca de alguna manera muy extrema. Teorema lo penena, mira como te quejeras. Teorema rima que lo mata a su carrera. El nitro le pone nitro, pero cuando el micro teorema le agarra y lo acelera. Esas putas mierdas hoy en día las hace cualquiera. Las hace cualquiera. Mira cómo lo voy a dominar, mi bro. Tengo todo el estilo, quiero que la gente levante la mano porque el cañetino en sí lo mato con flow. Quiero que toda la gente vea pa' en este momento. Mira que yo le pone flow. Tiene razón, perra. Las hace cualquiera, pero ninguno la hace como yo. Ninguno la hace como tú y justo en el doble tempo te rabaste. Ninguno la hace como tú porque a la mitad del doble tempo la cagaste. Lo siento, mi hermano. No representaste. Te fuiste, te fuiste. Eres un chiste. Oye, nitro, agarro el nitro, niñito. Observa cómo teorema, te deja un par de quistes. De nuevo, diciendo niñito, pero si duele una caga chica. Yo no sé con qué cara este viene a rapear y me complica. Mejor sigue hablando y vete a tu casa, marica. Devuélvete a cañete y no llores como niñita. No llores como niñita. Qué buena la rima del nitro estaba escrita. Obvio que soy un niñito, pero yo sí represento. Tengo la mitad de edad, pero el doble de talento. Tiene el doble de talento. Yeah. La terminó el Teo. El Teo la continúa, ¿ok? Tiempo, ready. Un tópico más listo que todas las tardes, noches, ya. Suéltame ese beat en tres, dos, uno. Suéltala. Allá arriba, allá arriba. Igual, allá igual. El Tres. Tiempo. Que Jurema llega como una catapulta. Observa cómo este rapero lo insulta. No me critiques porque los niños también triunfan. Con menos que dais es lo que no hiciste nunca. Ay. De nunca, no me digáis tonterías. Porque yo sé que por ti solo tú ni valía. Ahora te felicito porque estás en trilogía. Pasaste de colgar del mago a colgarte las bolas mías. Ay, ay, que me cuelgo de las bolas suyas. Voy a dejar que ahora este niñito fluya. Yo estoy en trilogía, pero no es por ti. Somos tres lo que representan. Pon huevos como en sí. Pon huevos como en sí, pero en improvisaciones. Ganamos la final. Nos pidiamos los españoles. Yo me pité al escone. Lo mandé pa' la farmacia. Así que en vez de criticarme, pendejo, dame la gracia. Yo que te doy la gracia. Yo digo el resultado. Ganamos porque estábamos bien acompañados. Pero ¿saben por qué? Esto es un verdadero equipo. Porque ahora mismo yo mataré al nitro. Mataré al nitro. Esto fue una ridiculez. Así que mano arriba que esto es el R.A.P. Le salió muy bien. Tiene cualquier nivel. Pero no ahora porque ni él ni yo te las terminé. No, no me las terminaste. Terminaste solo en el oro, en el traste. Los contrastes lo acomodo. Si me todo dejaste, encontraste con el lobo. Los entierro. Es el perro batallando contra el lobo. Es el perro batallando contra el lobo. Así que voy a decirte que tú te cagaste el lobo. Mira, tú no herías el lobo. Allá está el lobo, este pario. Que te partiría el culo en un minuto en el escenario. En el escenario. Obviamente que yo no retrato. Tengo estructura y cultura sin contrato. Lobo sin luna está en el estrellato. Eres el lobo sin luna y el lobo sin campeonato. El lobo sin campeonato está listo en el ritmo. Tiene que decir el nombre de mi disco. Sabe que mi disco se llama Lobo sin luna. Y tú pierdas de temas, no te conozco ninguna. No, no me conoce ninguna. Porque lo materia es underground y hip hop pura. Eres un lobo sin luna y sin luna llena. La partida a la mitad. El campeón es Teorema. Así es que me sale. Y si esta noche hay luna llena. Te salvaste con Chetumare. Así que se nos va el cañetino. Esta noche otro chileno es el que le rompe el culo al asesino. ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, 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 arriba! ¡Mano arriba! Esto está increíble. Hay mucha energía. Esta es la semifinal, bro. para pasar ahí a la final de doble A Festival, Campeonato Internacional en Santiago de Chile. Toda mi gente me ayuda, bro. Quiero sentir esa energía. No estoy bajando, estoy en medio pelo todavía. ¿Ok? Quiero sentir esa energía. El jurado decide. En tres. Dos. Uno. ¡Réplica! ¡Vamos a dar un poquito más de energía! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Dale guacho, va vos. Vos vais hermano. ¡Tiempo! ¡Listo! Utópico, listo Raúl. Suéltame ese beat. En tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¿Qué? ¿Qué? Les juro que este pana hoy día se despide. De esta, el ni cagando sigue. ¿Tú quieres decirme que te la escribe? Dime un concepto al momento. Te respondo y muevo como te despides. Yo no te voy a decir conceptos al momento. Son conceptos que en los textos quedan muertos. Mi talento. Te arrepiento. Nitro en el micro. Tengo doble tempo. Y te gano con la mitad, pero con el doble de tiempo. ¡Vamos a ver diciendo del doble de tiempo! Y encima se la gritan. Después le hacen creer que tiene talento. Este, ¿quieren mago asesino? Los que lo siguen. Lo siento, les caí en la vida a los Teorema Líber. ¡Ay! ¿Qué? Los Teorema Líber. Si ellos igual te apoyan, pero ahora te despiden. Lo siento hermanito, no me ganes con ese show. Que no me quitan por el punchline. Mi freestyle igual tiene flow. Dicen que igual tiene flow, pero es que no va a salir vivo. Porque cada palabra que tira parece pana que no tiene nada de sentido. Tú querés hacerlo en el tempo. Tirando la métrica de verdad con todo contenido. Pero tienes que asumir que solo aprendiste conmigo. Llega Torema que estreses. Así que la rima que ahora la atraviesa. Llega Torema y aunque te le pese. Yo voy a hacer que esta mierda rece. En el doble tempo, porfa, no regreses. Te superes una vez. Y ahora te supero dos veces. Y se lo supera dos veces. Manos arriba, mi talento crece. Porque este rapero me quiere ganar. Pero la verdad es que me rima estupideces. Me quiere ganar el doble tempo, pero desaparece. Si Dios hace diciendo rapero de mierda veinte veces. Te jorema rima de una manera y la clava. Te jorema le tiras. Este pedrado se rima cada vez que rima la caca. Caca, 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 caca. Tú das carcajada. ¿De qué sirves una metralleta? Sin ni una bala. Sin ni una bala. Encima se la celebran sabiendo que este nunca va a hacer nada. Yo sí soy metralleta, mi hermano. Acá 47 y acá 47 veces le gano. No me ganas 47 veces. Así que, niño, deja de hablar. Estupideces que estar batallando con treodema es jugar a la ruleta rusa con una pistola llena. Con una pistola llena, eso decía. Pero la verdad, las manos arriba, ¿por qué se van a acabar? Su tontería, su favoritismo en su localía. Él tiene la pistola llena, pero la mente vacía. ¡Ay, yo! Entonces, ¿tablando de localía? Este maldito perro, pedazo de porquería. Estamos en la misma tierra. No existen excusas. Batalla bien y no llores, puta pelusa. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, wow! Como un amigo que dice, ¡ah, wow! ¡Ay! ¿Quién gana? Arriba, ¿cómo es la vaina arriba? ¿Quién gana? ¡Ay! ¡Ay! ¡Público, me ayuda mucho! ¡En tres! ¡Réplica! ¡Minuto 20! ¡Minuto 20! Perdón, minuto 20 no. Dos minutos. Cuatro por cuatro. Seguimos en esta vaina. Tiempo, listo. ¡Ok! ¡Me ayuda, gente! ¡Raúl está listo en tres! ¡Spinache! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena misma mía le salió! Pero al final yo creo que este broda fracasó. En el Caupolicán lo quiere sacar campeón. Se nota que de la Abram siempre ha sido el regalón. Yo no ve la Abram, no soy el regalón, sacrificio. Yo obviamente que soy Abram en el inicio. Yo soy Abram, no porque tengo ningún picio, sino porque por las manos de Dios mato a mis hijos. Si querés matar a su hijo, es una estupidez con toda la mierda que este dijo. No vayas a ganar porque ya no lográs que nadie te respete. No ganás ni aunque el jurado sea de cañete. No gano ni aunque el jurado sea de cañete. Está hablando pura mierda y quiere que lo respete. Siempre tienen que hablar de mi localidad por sus faltas de flow, de huevos, de rap y mentalidad. Pero si tú siempre hablás de los localidad, de hecho para ganar hablaste de los mapuches atrás. Yo no necesito hablar de los mapuches, no hace falta en todos los compases pa' que me escuchen. Yo hablo porque es mi pueblo y es originario, y el estado es una mierda, es un estado sanguinario. Hablo porque quiero que tengan libertad, no pa' que me lo saque a un pendejo en batallas de rap. Oye, pero te vayas a la cresta, podí nombrar a los mapuches, pero mejor anda a las protestas. Porque esta es la protesta, se calla. Ayúdalo, pero no lo ocupís para ganar una batalla. Mi hermano, no lo ocupo para ganar una batalla, pero este tipócrita se ganó el diploma. Ahora hay 20.000 personas escuchando y cuando yo les digo son 20.000 personas pensando. Sí, son 20.000 personas pensando y todos están pensando que hace rato el cañetino está puro weando. Te lo digo hasta en idioma chileno, y si querís la otra semana argentina afuera del terreno. Femo afuera del terreno, te lo acepto, ahí te voy a demostrar que no tienes talento. Lo siento, nosotros no somos iguales porque soy el que representa y él se caga en las finales. Ya me cago en las finales, pero espera, ¿de verdad quieren que este lo represente si siempre pierde afuera? Yo gané en Perú y en Costa Rica, y él afuera con los grandes, el culo se le achica. ¡Más fuerte ese aplauso! ¡Más fuerte ese aplauso! ¡Más fuerte ese aplauso! ¡Más fuerte ese aplauso! Ok, a mi izquierda, micro. A mi derecha, teo. ¡Más fuerte, público conmigo en 3, 2, 1. ¡Réplica! ¡Más fuerte ese aplauso! Esta es la última réplica. Cinco entradas, cuatro por cuatro, a capela. Listo, público, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Ahí arriba la galería también. Este es el paso a la final de AA Festival. Quiero ver tu mano arriba, el señal de respeto para estos dos altos freestylers. Público conmigo, esa cuesta bien, bien, bien fuerte. Que lo escuchen en todos los países. En tres, dos, uno. Díselo. Ok. Yo. Vamos a empezar poniendo las manos al aire. Y todos haciendo ruidos por los freestylers. Siguen dando réplica. Esta es el Dreadkiller, se la sabe. ¿Acaso piensan dar réplica hasta que el niñito gane? No, no piensan hasta que el niñito gane. Si el jurado no quiere lo que haga, no frustres mis planes. Me estás hablando de Cañete. Él viene de mi calle, de San Ramón. ¿Quién? No te vino a ver nadie. No me vino a ver nadie en esta improvisación. Pero aún así te voy a ganar aunque no estén los de San Ramón. Yo hasta en España he estado recorriendo sus plazas. Y como soy rapero, cualquier parte del mundo me hace sentir en casa. Cualquier parte del mundo te hace sentir en casa. Pero en cualquier parte del mundo, de la primera no pasa. Así que te sientes en casa por naturaleza. Yo soy la casa del freestyle. Ahora el Jedi regresa. ¡Ay! Este Jedi regresa, pero es lamentable. Que quiera rimar y con sus estupideces me hable. Que quiera sentirse un Jedi es lamentable. Mira quién soy yo, adivina. Yo soy tu padre. No eres mi padre. Dime cuántas veces me has ganado. Quizás una y yo cuatro pedazos de fracasado. No tienes ni una frase antes de decirme. Hijo, háblame con base. Me voy a hablar con base. Que ahora te estoy humillando sin ni siquiera que haya detrás una base. Oye, ¿sabís de lo que hablaste? Tú me ganaste una, pero esta vale más que las porquerías que ganaste. ¡Ay! Oh, rima ganaste con ganaste. Oye, Nitro, hermano, qué desastre. ¿Sabes por qué yo rimo? Porque soy el cañetino y tengo talento. Porque con mi frase hasta sin base hago doble tempo. Sin base hace doble tempo. Mira, mira cómo yo lo reviento. Quiero las manos arriba a la gente en este evento. Oye, ¿quieres decir doble tempo y tonteras? Tranquilo, alumno mío. Las clases cuando tú quieras. Las clases cuando quieras. Obviamente que no lo confundo. Llega Torema, le pega tu modo muy bueno y yo lo derrumbo. Cuando agarro el micro, les aplico. Y si lo confundo, porque tú vienes de Nitro, pero yo le puse Turbo. Él le puso Turbo. Yo vengo en improvisación. Yo quiero todas las manos arriba porque lo voy a decir en cuestión. Él quiere venir a hacer el teorema, pero yo soy el matemático que resuelve el problema. Ok, más fuerte ese ruido, más fuerte. Jurado, esta es la última, hermano. Ya no hay más réplica, ¿vale? Ok, no hay réplica. No puede votar réplica. Ok. Público, público. Eh, eh, eh. Aguanta, 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 aguanta. Son las reglas, hermano. Son las reglas y hay que respetarlas, ¿vale? Ok. Mi público me ayuda. En tres. ¡Nitro! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! Un aplauso, hermano. Fue el medio espectáculo. Disfruté, Galeta, estar aquí, hermano. De verdad, gracias por todo el apoyo que me están dando. Y la próxima semana en Argentina se cae la casa con Chetumare. ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! Gracias.